Cariño Y no sé lo que a mí me pasó, me llama mucho la atención Del día en que te miré, se puso inquieto mi corazón Y todavía no sé por qué, hay una desesperación Y ahora me preguntan es, será que se enamoró mi corazón Tu mirada cautivadora, tu linda forma de actuar Tu sonrisa es encantadora, que a mí me hace empezar Tu mirada cautivadora, tu linda forma de actuar Tu sonrisa es encantadora, que a mí me hace empezar Que con una mirada basta, de decir tantas cosas más Si ambos somos correspondidos, no nos debemos negar Que con una mirada basta, de decir tantas cosas más Si ambos somos correspondidos, no nos debemos negar Y sigues siendo un amor Y ternura Y le exorullo Y la sabrosura No sé lo que a mí me pasó, me llama mucho la atención Del día en que te miré, se puso inquieto mi corazón Y todavía no sé por qué, hay una desesperación Y ahora me preguntan es, será que se enamoró mi corazón Tu mirada cautivadora, tu linda forma de actuar Tu sonrisa es encantadora, que a mí me hace empezar Tu mirada cautivadora, tu linda forma de actuar Tu sonrisa es encantadora, que a mí me hace empezar Que con una mirada basta, de decir tantas cosas más Si ambos somos correspondidos, no nos debemos negar Que con una mirada basta, de decir tantas cosas más Si ambos somos correspondidos, no nos debemos negar Se enamoró No nos debemos negar